Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les traigo unos polos No sé, en Perú le llamamos polos O sudadera, como le quieran llamar Y vamos a utilizar un plumón indeleble Y lo que vamos a hacer es pintar nuestros polos El diseño que a ustedes más les guste O bueno, lo que a ustedes más les agrade, ¿ok? Yo voy a hacer unas pestañitas Este plumón yo lo compré en las tiendas donde venden tela Todo lo que es para costura Lo compré ahí Así que para hacer esto hay que tener mucho cuidado de no equivocarnos A lo mucho que utilices primero un lápiz Y dibujes lo primero que quieres dibujar Y luego después lo repasas por encima Y luego después lo repasas por encima Ahora, si es que no tienes plumones indelebles También puedes utilizar esmaltes Pero déjalo que seque súper bien en el polo Ya que cuando se mancha la ropa de esmalte Es un poco difícil que salga Así que opté por esta opción Así que espero que les ayude Si ustedes quieren Tal vez tengan una ropa que esté medio aburrida Y no tiene ningún diseño Ustedes le pueden crear el diseño que a ustedes más les guste Y lo pueden dibujar Lo pueden colorear Así que tienen bastantes esmaltes de colores Hagan lo que, no sé Lo que les gusta O que les salga de su mente Yo quise hacer algo Algo femenino O sea, unas pestañas Una boquita Cosas así Pero bueno Ya ustedes pueden crear lo que ustedes gusten Yo con esmalte negro Lo que quise hacerle Fue un delineado A las pestañas Un delineado así bien grueso Como les digo Ya depende de cada una Ok, luego Después utilicé este glitter Que es este en esmalte Y lo puse en la Arribita Del delineado negro Que hemos hecho Eso es para que le pueda dar algo de brillito Al polo Para que no se vea así medio aburrido Incluso lo pueden hacer Estas pestañas Las pueden hacer más grandes Pero yo las hice más delgadas Así que Bueno, más pequeñitas Mejor dicho Ok, la segunda opción Que les traigo Es dibujar Un perfume Yo quise dibujar un perfume Pero dije Bueno, tal vez no me va a salir Porque no tengo los colores Pero Usé las cosas que tengo en casa Que son los Los esmaltes que tengo Y dije Esto me va a tener que ayudar Así que Utilicé esto Y me salió súper bien Me gustó Como quedó Porque Puedes crear bastantes diseños Con los esmaltes No hay necesidad De que sepas dibujar bastante O puedes calcar algo En la ropa O lo haces primero con lápiz Y luego lo repasas Con un plumón indeleble Yo quise dibujar Un frasco de perfume Algo que sea Súper fácil de hacer Y bueno Lo demás De los colores Depende de cada una Como pueden ver Yo utilicé Dos tonos de rosas Uno bien claro El otro Más Como más fucsia Y el otro Que es un poco más blanco Para poder difuminar Esos dos colores Así que como pueden ver ahí Yo lo que hice fue Manchar un poco En varias zonas Menos La parte del medio Porque me faltó dibujar Lo que es el cuadradito Así que Esto está súper fácil De hacer Lo pueden hacer Lo pueden hacer ustedes Hasta sus jeans O lo pueden hacer En algún En otra polera O en lo que a ustedes Más les guste Ok Lo que yo voy a hacer ahora Es terminar De hacer este diseño Y vamos a hacer La otra combinación Del otro tono Como pueden ver De hacer este diseño De hacer este diseño Y bueno Con el esmalte negro Le vamos a dar El retoque Las sombras Donde se ven Más o menos Las zonas más oscuras Para dar la apariencia Como si fuese Estampado Así bien estampado Pero es un dibujo Hecho por sus manos Y creo que Es algo súper fácil De hacer Así que no crean Que es súper difícil Solamente Inténtenlo Nada más Y verán Que es algo Muy fácil Bueno chicas Ya casi ya finalizando Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer es Darle sombra Al frasco Para que no se vea En el aire Y bueno Como pueden ver Ya está seco Quitamos el cartoncito Que puse debajo Y eso sería todo Chicas Lo pueden hacer En varios colores De polos De varios colores O en la ropa Que a ustedes más les guste Así que bueno Nos vemos hasta la próxima Chicas Y gracias por verme Y si lo intentan Y me lo enseñan Bueno Nos vemos hasta la próxima Bye bye